¿Qué sensaciones tras la victoria, en esta situación en la que nos encontramos hoy, a falta de cuatro jornadas para el final de la eliminatoria, estamos en el quinto puesto? Bien, la verdad que muy contentos, se cerró un año donde por ahí se tuvieron que aprovechar más las fechas triples, por ahí no se dieron los resultados, pero creo que cerramos un año donde se trabajó mucho, se habló mucho de lo que podíamos dar, lo que se venía y estamos muy contentos por ello. ¿Qué fue lo que se recuperó, Renato, para poder encontrar nuevamente el rendimiento y llevarlo al resultado, que es lo que hoy nos pone en ese quinto puesto? Creo que un poco la confianza, volvimos a encontrarnos, a tener partidos por ahí más seguidos, el vernos también hizo que podamos tener esa química que habíamos perdido, ya que nos habíamos visto después de muchísimo tiempo, entonces creo que eso primó, el compañerismo, el vernos creo que siempre nos alegra, pero en estos momentos muchísimo más ante la adversidad creo que nos hace más fuerte. Tú que has vivido el proceso anterior, este triunfo de ayer ante Venezuela, ¿tiene alguna similitud con el de Quito? ¿Ustedes sienten en el grupo que han dado un inmenso paso adelante frente a la clasificación a Qatar 2022? No sé si por ahí el mismo sentimiento, pero de hecho que es un punto de quiebre. Lo hablamos en la previa de esta fecha doble, sabíamos que eran finales, que no podemos regalar nada, lo vimos partido a partido, creo que el partido de ayer no fue la excepción y creo que es eso, el plantearnos un objetivo y tratar de manejarlo partido a partido hizo que podamos sacar los dos que pasaron adelante. Ayer en el partido una de las cosas que llamó la atención es que el estadio no estaba por completo, Venezuela tiene otro problema de la gente que ya el equipo está prácticamente eliminado, pero la mayoría de países sudamericanos están jugando con el 40% a más del aforo en los estadios. ¿Tú sientes que Perú necesita ya ponerse a la par para estos partidos que nos quedan de local contra Ecuador y Paraguay? ¿Qué mensaje podrías dejar respecto a eso, la necesidad para ustedes de que el público los apoye? Sí, 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 de hecho que el público es un punto muy importante para nosotros, nos ha ayudado muchísimo las eventos pasadas, creo que nosotros con gente hace que podamos rendir un poco mejor, por ahí cuando uno está cansado pueda brindar un poquito más de lo que puede dar, pero estamos ante una situación muy difícil, han pasado años muy duros y creo que el 40% o el 30% o el 50% o lo que vaya nos va a ayudar. No podemos jugar con la salud, es algo muy serio, ya nos hemos dado cuenta de ello y tratar de que se pueda abrir probabilamente y nos puedan ayudar de la mejor manera, así que esperemos que siga así, que sea un proceso que no sea tan largo, pero que podamos llegar a la última fecha ya con el aforo completo. Lo vimos desconsolado a Trauco una vez que se dio el penal, se acercó Pedro a hablarle, tú también estabas por ahí, eso refleja la unión del grupo y si nos puedes contar cómo vivieron ustedes el hecho de que Miguel se sintiera desconsolado en ese pasaje, porque había sido casi inmediato al gol de Cristian Cueva. Nosotros somos un grupo que siempre hemos demostrado el compañerismo, creo que independientemente de los jugadores que tenemos y de todo lo que lo que podemos dar individualmente dentro del campo, lo que siempre ha primado y siempre va a primar es el grupo. Nosotros apoyamos a todos los jugadores, sea Trauco, sea Piero, sea Ramos, te puedo nombrar a todos del grupo. Creo que eso es lo que por ahí nosotros siempre hemos tenido presente, tratamos de apoyarnos, de darnos siempre pensamientos positivos para que las cosas también te lleven a lo positivo. Lo vimos un poco preocupado, de hecho que en una situación difícil donde nos habíamos puesto por delante del marcador y que llegue ese penal sin intención prácticamente, porque no hay otra manera de llamarlo. Creo que siempre estamos con él. De hecho que estábamos preocupados, pero es parte del juego, le hicimos sentir el apoyo y bueno, después de que paró el penal, Piero se sintió muchísimo mejor. Ajá, y la otra, y la otra, porque me quedo con una imagen donde tus compañeros empiezan a celebrar, Cristian, Pedro Galese, André Carrillo, pero se te lee a ti decir, tranquilos, que quedan cuatro finales, con un ajo por ahí. Ese fue el mensaje al final, Renato, cuando se juntan todos en una ronda y tú tomas la palabra. Sí, un poco la emoción también de haber ganado, de conseguir seis puntos después de muchísimo. Creo que es la garovía y las emociones de aguantar un resultado fuera de casa, que nos pone en la pelea, creo que puede suceder, pero sí, como lo dije ahí, creo que todos los compañeros saben, independientemente de si hayan celebrado o no, que nos quedan cuatro finales, que esto recién es prácticamente el comienzo de la batalla final. Así que contento por lo que dio el equipo, ya dentro del vestuario se celebró, pero con la misma disposición y con el mismo pensamiento de que faltan cuatro finales y que hay que salir a matar. Meter victorias de visitante, Renato, significa para el grupo también un espaldarazo, teniendo en cuenta que los cuatro partidos que quedan, hay dos que son de visita y con rivales directos, ¿no? Sí, sí, creo que todos son rivales directos. Por ahí que Ecuador, que está un poco más alejado, igual puede pasar cualquier cosa en dos fechas. Puede subir, como puede bajar. Así que esos triunfos fuera de casa, donde por ahí se piensa sumar, pero no sabes si son tres o uno, creo que te da un alivio y te da ese respaldo de seguir haciendo tu trabajo de la mejor manera y creo que ayuda muchísimo a la mentalidad, al pensar en que las cosas van a salir bien. Renato, en la eliminatoria pasada se te decía el capitán del futuro, ¿no? Hoy claramente eres un futbolista que milita en una liga distinta, que tiene un rendimiento individual además en esa liga importante, básico para el equipo del Chacho Caudet. ¿Cuánto cambió Renato Tapia? El de la eliminatoria pasada, pasando por el Mundial, pasando por las Copas América que has podido jugar, con el rendimiento en la liga española. ¿Cuánto cambió Renato, ese renato de la eliminatoria pasada, a este que hoy afronta estas jornadas finales el próximo año? Mucho, mucho, mucho. De hecho que las eliminatorias pasadas llegué con 19 años, ahora con 26 puedo decir que he alcanzado un punto de madurez no solamente en mi equipo, sino en la selección que nunca me había sentido tan bien físicamente, mentalmente, y creo que eso es lo que por ahí hace que en situaciones adversas uno pueda remontar y no solamente te hablo de mí, sino también del equipo, en situaciones donde por ahí te ataca el rival, te hace un gol, te genera una más, tenga esa fuerza de voluntad de plantarse en el campo y seguir saliendo a hacer lo que tienes planeado. Entonces creo que es eso, ¿no? Esa madurez que me ha dado también el no jugar en mi equipo, el cambiar de aires y ahora tener un momento bueno creo que me ha hecho tener una perspectiva no solamente del fútbol, sino de la vida totalmente distinta. El capitán del futuro en la eliminatoria pasada, ¿en este está listo para ser el capitán del presente? Yo creo que lo que la gente tiene que entender es que uno tiene que quemar etapas y tiene que respetar la jerarquía y los ciclos de cada jugador. Creo que delante hay un Piero Galese que es gigante, un Ramos que también tiene la jerarquía para ser capitán, una víncula, un yo tú, pero no es algo que me quite el sueño. Creo que independientemente de quién lleve la banda, sabemos que hay muchos líderes en el grupo que aportan cada uno desde su forma de ser, desde sus actitudes, algo para el grupo. Entonces, estoy feliz de que me sigas llevando así. Sigo cumpliendo mi rol en el grupo y espero que siga siendo así por mucho tiempo más. Renato, ¿pero ustedes sienten que al pueblo peruano estos triunfos, estas victorias, estos pasos adelante que están dando, le dan un respiro o algo? ¿O sienten el compromiso y la responsabilidad de darle alegría al pueblo peruano? Sí, de hecho que nosotros prácticamente aislamos al pueblo peruano de todos los problemas que están pasando en el momento. Creo que hemos dado alegrías cuando en verdad hemos tenido que estar llorando. Y sí, de hecho que nos sentimos no tanto en la obligación, sino en el deber que nosotros nos planteamos al ponernos la camiseta, el escudo del Perú. Creo que eso es lo más importante para nosotros, tratar de darle alegrías al pueblo peruano, a nuestra familia, a toda la gente que nos ve, no solamente aquí en el Perú, sino afuera, que la vida también no es tan fácil como muchos suelen pintar. Entonces creo que sí, como te digo, no nos sentimos en la obligación de hacerlo, sino que es algo que por ahí va más allá. Te llena muchísimo el darle una alegría, como te digo, en un momento tan complicado que vive el país. Gianluca está teniendo una racha importantísima en la selección. ¿Lo ves a Paolo junto a él ahora que él pueda regresar a su otra fecha? ¿Les escribió Paolo para felicitarlos después de este gran triunfo? Sí, Paolo es un tipazo, es un líder, siempre está en comunicación con nosotros, ahora estuvo en la Vivena, no pudo viajar por Sotocolo, pero estoy seguro que si hubiese podido lo hubiese hecho. Pero sí, esos temas lo decide el Profe, los dos son cracks, creo que la calidad de Paolo, la jerarquía y lo que tiene ganado no se lo quita nadie. Y bueno, Gianluca creo que encajó muy bien en el equipo, nos hizo un bien, y de hecho que los dos pueden hacer esa faceta lo mejor posible. Así que contento por Gianluca, por el momento que está viviendo y claro, también esperando a Paolo que se recupere de la mejor manera porque todos sabemos de lo que puede aportar al equipo. Renato, ayer una de las postales también después del gol de Cristian Cueva es el abrazo de Ricardo Gareca con Cueva. ¿Es así de paternal el profesor Ricardo con ustedes o es cuestión del momento, o es cuestión solamente con Cristian? Sí, con todos, con todos, con todos. De hecho que fue un momento de emoción, creo que casi nadie lo había visto celebrar al Profe con tanta emoción, tan eufórico, pero sí, es el momento, ¿no? Es el momento, es el tiempo que también nos conocemos, hace que por ahí el tema de entrenador, jugador, vaya más allá. De hecho que es paternal con todos, trata de conversar con todos, de estar al pendiente de cada uno de los jugadores, incluso de los que llegan. Así que sí, como te digo, es parte del partido, del partido, pero también es así, el profe y todos saben cómo es.